Según el documento Panorama Educativo 2006 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la situación de México en cuanto al logro educativo es cada vez más preocupante, lo que hace que México vaya perdiendo posiciones en la competencia internacional. Si esto aumentamos que sólo se invierte el 0.3% del PIB en ciencia y tecnología, a pesar de una ley que establece que debe ser el 1%, es difícil encontrar un panorama más negro. El nuevo gobierno tendrá un reto sustantivo, el apoyo a la ciencia y a la educación pública sin cortapisas. México se está quedando peligrosamente atrás y hoy en día es común ver productos manufacturados extranjeros en nuestra mesa, en nuestra casa, en nuestro vestir. Y los mexicanos, ya es hora de dejar de vender petróleo y comprar gasolina, vender materia prima y comprar las prendas hechas, hagámoslas en México con tecnología mexicana. Los empresarios deben voltear a ver a los mexicanos como fuente de ideas, ingenio, ciencia y tecnología. El daño ocasionado en el sexenio que está por terminar puede aún ser revertido, pero si no se actúa rápidamente, quizás el daño al avance científico nacional sea irreversible. Ese es el reto, creer en los mexicanos o seguir importando ciencia y tecnología muchas veces de dudosa calidad.